Buenas tardes. Durante este fin de semana hemos celebrado virtualmente la quinta cumbre anual del G20. En los preparativos de esta cumbre a inicios del año todos lo ignorábamos, pero un virus desconocido ya había entrado tiempo antes silenciosamente en nuestras vidas. Había atravesado las fronteras procedente de Asia sin que los sistemas de prevención fueran capaces de detectarlo. Nadie sabe que estábamos a las puertas de la mayor conmoción social, sanitaria y económica de los últimos 80 años. Todos no lo sabíamos, lo ignorábamos, que era sólo el inicio entonces de una pesadilla que atacó primera Europa, cebándose con las naciones más transitadas y que después prosiguió su viaje letal, cobrándose la vida hasta hoy de cerca de 1.400.000 personas en todo el planeta, entre la primera y la segunda ola, según los registros oficiales de la Organización Mundial de la Salud y más de 42.600 compatriotas en nuestro país. Ha sido, por lo tanto, un G20 diferente. El año 2020 está tristemente marcado por el coronavirus y el G20 no ha sido la excepción. No ha sido un año sencillo y tampoco lo ha sido para la presidencia de turno del G20, de las 20 economías más importantes del mundo, en este caso lideradas este año por Arabia Saudí. Quisiera, por ello, poner en valor y de relieve el esfuerzo en la celebración de esta cumbre virtual. Esta ha sido la segunda cumbre del G20 bajo la presidencia saudí. Fui uno de los primeros líderes. España fue uno de los primeros países que llamó a la presidencia saudí para pedir la organización de una cumbre extraordinaria para tratar de urgencia nuestra respuesta conjunta a la crisis del COVID-19. Una cumbre virtual extraordinaria celebrada a finales del mes de marzo, en la que constatamos entonces nuestra determinación de hacer todo lo posible para superar esta crisis, para frenar el contagio del virus, tanto dentro de nuestros países como también a escala global. En esta segunda cumbre hemos querido de nuevo subrayar el compromiso de España y de su gobierno con el multilateralismo. Hemos dicho en muchísimas ocasiones que esta es una crisis que no obedece a fronteras ni tampoco a ninguna cuestión ideológica de raza, de creencia religiosa y, con consecuencia, necesitamos fortalecer todos aquellos mecanismos de respuesta multilateral. Por tanto, el multilateralismo, los principios también vinculados con la Agenda 2030 para hacer frente a los principales retos y desafíos a los que nos enfrentamos como humanidad, así como también a la necesidad de apostar decididamente por un futuro más verde, más igualitario, más inclusivo y también más feminista. Saben que vivimos tiempos en los que los consensos del sistema multilateral desgraciadamente han estado siendo cuestionados por parte de un populismo reaccionario. Por ello, es importante que pese a las diferencias sobre cuestiones centrales de la Agenda Internacional, que esta reunión haya incluido una declaración consensuada a la que España también ha contribuido desde el primer momento, nos parece muy importante. El gobierno ha defendido las principales preocupaciones de los españoles, de las españolas, luchar contra la pandemia, hacer frente en consecuencia a la emergencia sanitaria, garantizar el acceso universal a tratamientos y a vacunas en todo el planeta, en el conjunto de la humanidad y una recuperación también que nos haga más fuertes, nos haga más resilientes como consecuencia de los efectos de esta emergencia sanitaria y también la lucha contra las desigualdades, especialmente las brechas de género y la gestión del fenómeno migratorio o también la emergencia climática. Todos estos debates tienen profundas implicaciones para la Unión Europea, para España y guardan una estrecha relación con los cuatro grandes ejes de las políticas del gobierno de España y el plan de recuperación que hemos trazado para los próximos seis años, la transición ecológica, la digitalización de nuestra economía, la igualdad de género y la cohesión social y territorial. En el transcurso de esta cumbre, España ha confirmado su vocación global como una de las 20 democracias más influyentes del mundo y también su papel activo en el principal foro de gobernanza económico del mundo con una agenda propia, proactiva y también progresista. Este fin de semana ha servido ante todo para refrendar el compromiso de la humanidad, el compromiso de los principales gobiernos del mundo en la lucha contra la pandemia. Los líderes del G20 han puesto de relieve su firme voluntad de hacer todo lo necesario para garantizar el acceso universal a tratamientos y vacunas contra el COVID-19 y han mostrado también su total respaldo a todos los esfuerzos de cooperación, de colaboración, de coordinación que vayan en esta dirección. Y en este sentido me gustaría también recordar que la iniciativa ACT Accelerator está coliderada desde sus inicios por España y hemos contribuido y vamos a seguir contribuyendo sustancialmente a ella y en cuyo máximo órgano, además de supervisión, participamos junto con otros 16 países. Este es un proyecto incardinado precisamente en ese compromiso que tenemos para el conjunto de la humanidad de que la vacuna, cuando llegue, pueda estar accesible, sea asequible, también desde un punto de vista equitativo para el conjunto de la humanidad, vivan donde vivan en el país que se encuentre. Gracias. ...de salud en globales que pueda haber en el futuro. El segundo punto que quisiera destacar es que el G20 ha sido capaz de acordar un texto ambicioso sobre una de las principales emergencias que tiene la humanidad, que es el cambio climático. Lo ha hecho además por unanimidad, A20, sin que ningún país miembro se desmarque, por primera vez desde el año 2016. Y esto, a juicio del Gobierno de España, es muy importante. Porque, pese a las dificultades, hemos logrado un lenguaje de unidad que recuerda los compromisos adquiridos en París y la importancia de comunicar urgentemente estrategias de medio y de largo plazo y también las contribuciones nacionales que reflejen la máxima ambición posible en este reto que compartimos el conjunto de la humanidad. España, junto con sus socios europeos, ha estado luchando hasta el final para alcanzar este importante acuerdo y creo, sinceramente, que veremos grandes avances en el año 2021, gracias a la promesa del presidente electo en Estados Unidos, Joe Biden, de volver al acuerdo de París, Estados Unidos, regresar al acuerdo de París y adoptar compromisos de reducción de emisiones tan ambiciosos como los nuestros para las próximas décadas. Esta cumbre también nos ha permitido consolidar y refrendar el resto de compromisos que adquirimos en el mes de marzo y que se han desarrollado en las distintas líneas de trabajo en el marco del G20. Hemos dejado clara, por ejemplo, nuestra voluntad de mantener las medidas fiscales expansivas extraordinarias que hemos adoptado para responder a esta crisis durante tanto tiempo como sea necesario. Creo que esto es un mensaje muy importante para el conjunto de trabajadores, de trabajadoras y, sin duda alguna, también para el tejido empresarial español. Quisiera, en este sentido, destacar especialmente la labor de los ministros y ministras de Economías y de Finanzas integrados en los resultados de esta cumbre, como la, por ejemplo, suspensión del servicio de la deuda de los países menos desarrollados. Esto es muy importante. Prorrogado hasta mitades del año próximo, del año 2021, así como también el marco común de tratamiento de la deuda. Es la primera vez que un acuerdo tan importante, y esto también me gustaría subrayarlo, un acuerdo tan importante es refrendado por uno de los principales acreedores, que es China, que se suma a los principios del Club de París, por lo que su relevancia va incluso más allá del alivio que han supuesto para las cuentas de los países que más ayuda necesitan. Durante esta cumbre, el Gobierno de España ha abogado por que se adopten también medidas fiscales y de apoyo a países con los cuales nosotros tenemos lazos de hermandad, como son los países de América Latina, muy golpeados, como saben ustedes, por la crisis no solamente sanitaria, sino también económica y social del COVID. Quisiera también destacar el texto acordado en materia de comercio. Hay algunos sectores muy importantes. El sector, por ejemplo, de la agroindustria en nuestro país, que ha sufrido esas consecuencias negativas por las distintas tensiones comerciales de estos últimos años, es innegable. Por tanto, que esas tensiones comerciales entre todos conocidas condicionan cualquier consenso que podamos alcanzar. Y el texto que hemos acordado este año apunta hacia un futuro sistema multilateral de comercio que debe ser más sostenible, equitativo, inclusivo y, en definitiva, lograr fraguar un nuevo acuerdo que permita rebajar las tensiones comerciales que hemos vivido y sufrido durante estos últimos años. Otra de las grandes prioridades para España, que queda reflejada también en la declaración de esta importante cumbre y que ha permeado también nuestras discusiones este fin de semana, es el empoderamiento de la mujer y de las niñas. Tengo que felicitar a la presidencia por su actitud constructiva, que, a pesar de las reticencias mostradas por algunos países, nos ha llevado a lanzar un mensaje claro, inequívoco, determinado, en favor de la igualdad real y efectiva de género entre hombres y mujeres y de reducir la brecha laboral y salarial entre hombres y mujeres, que es uno de los principales desafíos a los cuales también se enfrenta nuestro país. Debemos también celebrar el mantenimiento de un tema crucial, como es el tema migratorio, la agenda futura del G20, gracias a los esfuerzos de socios tan importantes para España como Alemania, como México, y este era uno de los principales objetivos de España. Hemos defendido y vamos a seguir defendiendo la importancia de gestionar mejor los flujos migratorios, colaborando con los países de origen, de tránsito, de destino, así como la necesidad de atajar las causas de raíz de este fenómeno. Y, finalmente, permítame referirme a un aspecto importante, que es el de la fiscalidad digital. España apuesta por lograr un consenso amplio para reformar el marco impositivo internacional, para hacer frente a esta ilusión fiscal, la erosión de bases imponibles y a los retos de la digitalización de la economía. A pesar de no haberse cerrado un acuerdo que muchos deseábamos en el año 2020, el G20 sí se compromete claramente a cerrar las negociaciones el próximo año, en el año 2021, para finalmente consensuar un impuesto digital global cada día más necesario y, sobre todo, aún más después de esta pandemia. La principal conclusión, en un año tan difícil, tan complejo como es el año 2020, es que esta cumbre tan importante del G20 traslada un mensaje de confianza, de certidumbre, a la opinión pública mundial sobre el compromiso del conjunto de las economías del mundo con una recuperación económica que tiene que ser fuerte, inclusiva, sostenible, que cree empleo y sobre la solidez de nuestro sistema multilateral, pese a las tensiones y a las diferencias que ya conocen porque se sufren también en nuestro país. Y que, a pesar de la pandemia y de lo complicado del contexto actual a nivel internacional, hemos conseguido no retroceder en ningún aspecto importante, como es, por ejemplo, el de la emergencia climática, y hemos logrado avances concretos, progresos concretos, para lograr desarrollar y avanzar hacia un modelo de sociedad mucho más justo y más sostenible. España, en este contexto, ha participado activamente en esta cumbre, así como en todas las reuniones preparatorias y ministeriales que la han precedido y creo que podemos hacer una valoración globalmente positiva de los resultados alcanzados. La participación en el G20, que es un foro de referencia multilateral de la gobernanza económica, es, a juicio del Gobierno de España, estratégica para nuestro país. Hemos contribuido a sus debates desde la primera cumbre de líderes en Washington hace ya diez años y, en estos últimos dos años, el Gobierno de España ha reforzado mucho nuestra participación en este foro. De cara al futuro, creo que se abre para nuestro país una gran oportunidad con la presidencia italiana del G20 el próximo año, el 2021. Este mismo miércoles tendremos una cumbre hispano-italiana en las Islas Bareares y con la nueva administración también estadounidense que se pondrá en marcha el próximo año en Estados Unidos con Biden al frente para lograr grandes avances, importantes avances y alcanzar consensos aún más ambiciosos. Como saben, estos días se recordaba en anteriores comparecencias, cuando el pasado 14 de marzo anunciamos desde el Gobierno de España la activación del primer estado de alarma en nuestro país y que, como consecuencia de él, todo se paró en seco. Las palabras que utilicé entonces son la columna vertebral sobre la que erigimos nuestra estrategia para vencer al virus. En primer lugar, el sacrificio. En segundo lugar, la resistencia. Y en tercer lugar, la moral de victoria. Aunque ya hemos vivido mucho, es aún más doloroso recordar aquellos momentos duros, oscuros, el sufrimiento insoportable y la oscuridad en la que nos movíamos como consecuencia del desconocimiento que teníamos ante la emergencia y la eclosión de este virus. Pero vencimos a la primera ola. Y en estos momentos en los que nos estamos enfrentando a la segunda oleada de esta pandemia en todo el mundo, en Europa y en España, con datos actualizados a fecha del 20 de noviembre, el total de contagios en nuestro país asciende a 1.556.730 personas. Los casos diagnosticados en la última semana son de 79.003. Tenemos a 3.054 pacientes en UCI y, desgraciadamente, 1.341 compatriotas han perdido la vida esta última semana. Mi recuerdo, el recuerdo de todo el Gobierno emocionado de los familiares que han visto perder la vida de sus seres queridos y el deseo, lógicamente, de que las personas que hoy están enfermas como consecuencia del virus se recuperen lo más pronto posible. Hace apenas cuatro semanas, como saben, el Gobierno de España decretó nuevamente el estado de alarma en todo el país durante un periodo de seis meses con un objetivo muy claro, muy definido. Salvar vidas, evitando el colapso de nuestros hospitales. Para volver a doblegar la curva, como dijimos entonces, aprobamos una estrategia estatal contra el COVID-19, que tenía tres pilares. El primero de ellos era crear, junto con las comunidades autónomas, unos indicadores comunes en todo el territorio, bajo el respaldo jurídico común del estado de alarma, un instrumento constitucional reglado en nuestra propia Constitución, desarrollado por una ley orgánica. En segundo lugar, unas acciones comunes, acciones también específicas en función de la situación epidemiológica de cada uno de los territorios. Y, en tercer lugar, una evaluación conjunta de carácter semanal de las medidas adoptadas en el Consejo Interterritorial, donde están representadas, como saben ustedes, todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. Pues bien, cuatro semanas después, podemos decir, con toda la prudencia, que el estado de alarma y la cogobernanza están funcionando. Funcionó el estado de alarma en la primera ola y está funcionando el estado de alarma en esta segunda ola. España lleva dos semanas bajando progresivamente la incidencia del virus, desde los casi 530 casos por cada 100.000 habitantes para los 14 días durante la primera semana del mes de noviembre y quiero anunciarles que mañana estaremos, tras mucho esfuerzo, en una incidencia acumulada por debajo de los 400 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Esta es una incidencia todavía muy alta, porque, como les he dicho en alguna otra comparecencia, y ahí están los criterios marcados por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, tenemos que llegar a 25 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Pero sí que es cierto que esta reducción a unos niveles inferiores a 400 casos por 100.000 habitantes indican que efectivamente la tendencia a la baja es consistente y que con toda prudencia podemos decir que las medidas que se están tomando por parte de las comunidades autónomas, en el marco también del estado de alarma, están surtiendo efecto. Todavía, como he dicho antes, la incidencia es alta, pero estamos en la tendencia de descensos adecuada y, en consecuencia, la estrategia estatal está funcionando. El Ministerio de Sanidad, que ha mantenido un total, recordemos, de 62 reuniones del Consejo Interterritorial con las comunidades autónomas, va a seguir trabajando semanalmente bajo esta estrategia, con discreción, con diligencia, tanto en las reuniones bilaterales con las comunidades autónomas como también en las reuniones multilaterales en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Tenemos un horizonte temporal, como saben ustedes, de seis meses y este no es un horizonte casual, es el plazo que los expertos, los científicos, los profesionales sanitarios consideran adecuado para superar la etapa más crítica de la pandemia. Estamos en la senda adecuada para doblegar la curva, cumpliendo el objetivo que nos habíamos marcado, aunque es verdad que estamos aún lejos de él y por tanto no podemos bajar la guardia. Y es lograr esa incidencia acumulada de 25 contagios por cada 100.000 habitantes en 14 días, que es lo que nos indicará que tenemos definitivamente controlada esta segunda ola en nuestro país. Hoy tenemos localizados, como he dicho antes, un menor número de brotes en espacios públicos. Hemos logrado algo muy importante para nuestros hijos, nuestras hijas y también para el descanso y la seguridad de las familias, y es que los centros educativos no sean foco de contagio, y estamos evitando grandes incidencias en los centros de trabajo o en los espacios culturales y de ocio. En definitiva, estamos logrando, con la ayuda de todos, de todas, con la disciplina social a la cual antes hacía referencia, la resistencia que el pueblo español ha demostrado durante estos largos meses de pandemia y también con la moral de victoria, pues evitar algo muy importante, y es el confinamiento domiciliario, que sí han tenido que activar, desgraciadamente, en esta segunda ola, otros vecinos europeos. Desde luego no podemos bajar la guardia. Me gustaría volver a repetirlo insistentemente. Vamos a tener que seguir manteniendo a rajatabla las reglas de higiene, de protección, ya saben ustedes, las tres M's, distancia, mascarillas, lavado de manos, y sobre todo, con mucha responsabilidad personal. Cada uno podemos seguir siendo un muro frente al virus o una vía de contagio. Depende de todos y cada uno de nosotros y de nosotras. Debemos seguir vigilantes, pero también debemos sentirnos orgullosos de los pequeños avances que vamos alcanzando, porque es cierto que hay fatiga y el Gobierno entiende perfectamente el cansancio de la ciudadanía. Estamos viviendo unidos un año muy duro, muy complejo, muy difícil, inédito en nuestras vidas, y por eso es justo reconocer a quienes más están haciendo. Es justo conceder el protagonismo a todas aquellas personas que con su esfuerzo están demostrando su capacidad y su entrega sin límites en estos meses tan difíciles. Por eso, como presidente del Gobierno, me gustaría dar las gracias a los profesionales sanitarios, que siguen dando lo que tienen y lo que tenían para salvar vidas. Gracias también a los científicos, a las científicas, por las vacunas que nos abren ese horizonte de esperanza en el año 2021. Gracias, lógicamente, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por desplegar su profesionalidad y amparo en todos los rincones de nuestro país, desde una gran urbe a un pequeño municipio de un medio rural de cualquiera de las provincias de nuestro país. Gracias al Ejército por su dedicación plena a los españoles, ahora apoyando como rastreadores la labor de las comunidades autónomas para proteger a los compatriotas. Gracias también a todas aquellas personas que mantienen la mente activa y sana de nuestra sociedad, a los profesores, a los maestros, a los educadores sociales, a los psicólogos. Gracias también a nuestros colegios abiertos, sin apenas brotes. Creo que este es uno de los grandes éxitos que podemos decir que hemos logrado el conjunto de la sociedad y el conjunto de la comunidad educativa. Gracias al mundo de la cultura, del deporte, por el sacrificio y demostrar también su imprescindible valor social. No os vamos a olvidar y os vamos a apoyar. Y gracias también a los trabajadores y trabajadoras que cuidan de nuestros mayores y que en estos meses han tenido sobre sus hombros la carga más dura. Gracias a los jóvenes que están teniendo que contener su vitalidad. Gracias también a los mayores que están aportando serenidad. Cuando sentían muy cerca la amenaza. Gracias también a las mujeres, en especial a las mujeres, porque representan entre nosotros la mayoría del personal sanitario. Son mayoría en el comercio, la alimentación, los servicios de limpieza hospitalaria o residencias. En definitiva, no puedo dar las gracias a todos los españoles y españolas por el sacrificio, pero gracias, de verdad, gracias por la responsabilidad que están manteniendo nuestros trabajadores, nuestras empresas, nuestros emprendedores, que están superando obstáculos. Y que gracias a ellos hemos firmado un crecimiento del Producto Interior Bruto sin el empuje tan importante del turismo en nuestro país, por encima del consenso de todos los analistas internacionales sobre España en el tercer trimestre del año. El trabajo de todos como comunidad, creo que nos honra, como país, como sociedad, y honra también la memoria de quienes hemos perdido como consecuencia de esta maldita pandemia. Sé que hay muchos españoles y españolas que se preguntan qué va a ser de las próximas Navidades. Sabemos que, sin duda, van a ser diferentes a como las hemos vivido siempre. Nos moveremos entre dos deseos, el estar acompañados y abrazar a los que más queremos y también la obligación de protegerlos. Porque, sin duda, nuestra mayor aspiración es poder vivir y compartir muchas Navidades más en compañía de nuestros seres queridos, de los seres a los que amamos. Por eso, el Consejo Interterritorial, donde está representado, insisto, todas las comunidades autónomas, las ciudades autónomas y también el Ministerio de Sanidad, está trabajando ya en una planificación específica que nos permita unir ambos deseos en una Navidad que va a ser distinta, pero más segura. Una Navidad, además, llena de esperanza hacia el final de esta larga lucha contra la pandemia, contra el COVID-19 y la recuperación progresiva de nuestras vidas. Debemos tener una idea clara. Durante toda nuestra vida, para demostrar a alguien que le queríamos, lo hemos abrazado. Pero este año, para demostrarle lo mismo, tendremos quizá que permanecer a distancia de él o de ella, de nuestros padres, de nuestros mayores, de nuestros amigos, de nuestros hermanos. Podemos seguir conservando el espíritu fraternal de la Navidad sin dejar de respetar las reglas sanitarias que este año son absolutamente imprescindibles. Podemos hacerlo porque en estas Navidades tan diferentes, nuestra prioridad debe ser evitar una tercera ola. Estos días, además, nos alientan las noticias cada vez más positivas en torno a las vacunas. Este horizonte esperanzador de las vacunas nos hace vislumbrar ya la recuperación progresiva de nuestra normalidad, del fin de la pandemia tal y como la estamos sufriendo ahora mismo. Y quisiera comentarles algunos datos que me parece que son muy importantes. El primero de ellos es que la Unión Europea, que es la unión a la que pertenece España, ya ha firmado cinco contratos para más de 1.200 millones de dosis ampliables. Y están avanzadas las conversaciones para otros contratos en los próximos días. A España, en consecuencia, le van a corresponder por el porcentaje de la población que representamos a nivel europeo el 10% de las dosis contratadas. Así pues, estamos trabajando ya a pleno rendimiento para que las vacunas estén disponibles cuanto antes. Contamos además con una gran cadena logística, además de con el avance en los proyectos que lidera un importante centro de investigación en nuestro país que es el CSIC y al cual quiero reconocer el trabajo que están haciendo para lograr también dentro de poco la vacuna con patente española. Tras el trabajo realizado les comunico que nuestro país será junto con Alemania el primer país de la Unión Europea en tener un plan completo de vacunación frente al COVID-19. Hemos estado trabajando en este plan de vacunación desde el mes de septiembre y lo vamos a presentar este martes en el Consejo de Ministros. Mañana mismo voy a mantener una reunión preparatoria con los responsables de la Dirección General de Salud del CAES de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Coordinadora de la Ponencia de Vacunas. Pero me gustaría avanzarles algunas cuestiones en referencia con esta vacunación tentativamente que se te pondrá en marcha en el mes de enero. En casi cualquier escenario razonable una parte muy sustancial de la población podrá ser vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021. Y les anuncio algunas características de este plan de vacunación que vamos a aprobar el próximo martes en el Consejo de Ministros. En primer lugar se va a contar con 13.000 puntos de vacunación. Cada año para que sepan ustedes vacunamos para la gripe común a 10 millones de personas. Como verán estamos preparados para lograr el objetivo. Un ejemplo muy actual es que este año en el año 2020 en ocho semanas tan solo en ocho semanas hemos vacunado a 14 millones de personas. Por tanto la capacidad que tiene el Sistema Nacional de Salud de poder vacunar en un corto tiempo es francamente sobresaliente y por tanto nos otorga plena confianza el que podamos cubrir este objetivo ambicioso de que una parte sustantiva de la población pueda estar vacunada del COVID en los próximos meses del año 2021. Junto a ello estos 13.000 puntos de vacunación que están desplegados en toda España y que van a garantizar un acceso equitativo del conjunto de la población a la vacuna del COVID-19 o a las vacunas del COVID-19. En segundo lugar el gobierno de España va a garantizar que todos los grupos priorizados tengan acceso a la vacuna y para ello se acordará en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud una estrategia única de vacunación. No habrá distintas estrategias de vacunación habrá una única estrategia de vacunación para todo el territorio nacional. En tercer lugar la estrategia única de vacunación se ha diseñado con un grupo de expertos multidisciplinar en el que se incluyen no solamente expertos de las comunidades autónomas del Consejo Interterritorial pero también expertos en bioética. En cuarto lugar la organización del Sistema Nacional de Salud en España basada en la atención primaria y de acceso universal que goza como saben ustedes de una amplia distribución geográfica de centros de salud va a facilitar como he dicho antes el acceso equitativo subrayo equitativo a la vacunación. Habrá un sistema también de información y de registro para el seguimiento y la evaluación de la vacunación frente al COVID-19. Me gustaría también comentarles algo importante y es que tal y como anunció el gobierno de España la semana pasada vamos a incrementar hasta más de 10.000 la oferta de plazas en profesionales en formación sanitaria adelantando la incorporación de los nuevos profesionales sanitarios para reforzar los servicios de salud de las comunidades autónomas. Por tanto si uno de los principales desafíos de los retos que tiene nuestro país es fortalecer nuestro sistema nacional de salud claramente el gobierno de España con esta ampliación hasta 10.000 nuevas plazas del sistema nacional de salud de profesionales sanitarios enfermeros y enfermeras va a ser un compromiso muy potente muy rotundo del conjunto de instituciones para con la protección de la salud en nuestro país. Nuestro compromiso con la inversión en sanidad pública seguirá siendo permanente deben saber que sólo en gasto sanitario aprobado por el gobierno de España en planes anticovid sin incluir en consecuencia los aportados por las comunidades autónomas solamente en aquello que se refiere al gobierno de España nuestro país duplica ya la media de la Unión Europea según los datos de la OCDE invertimos 220 euros por persona frente a los 112 de media europea nos quedan como he dicho antes meses muy duros por delante pero la hoja de ruta y el horizonte está trazado vamos a seguir actuando desde la humildad y desde el respeto a los tres pilares de pura coherencia democrática en primer lugar es saber de nuestros expertos de los científicos de los profesionales sanitarios a los cuales quiero rendir de nuevo tributo porque llevan muchos meses trabajando días y noches sin fines de semana para poder alumbrar respuestas ante un virus que la ciencia aún desconoce en su plenitud en segundo lugar junto con este reconocimiento el respeto a las instituciones públicas al título octavo de nuestra constitución el respeto a lo que hemos llamado la cogobernanza porque las comunidades autónomas son las que tienen las competencias en sanidad en educación en dependencia como saben ustedes y por tanto lo que tenemos que hacer es trabajar hombro con hombro todas las instituciones y por último la confianza en la comunidad global que es en definitiva lo que hemos hecho hoy en el G20 reforzar precisamente esa visión multilateral porque cada vez más en un mundo interconectado como en el que estamos claramente no hay desafíos que obedezcan a fronteras a creencias religiosas a razas a orígenes al contrario yo creo que la pandemia nos deja bien claro dónde están los límites de la humanidad y por tanto la necesidad de que tenemos que trabajar conjuntamente compartiendo no solamente conocimientos sino también medidas para hacer frente a esos desafíos globales y finalizo con una reflexión que me parece importante vinculada con los fondos europeos como saben ustedes durante mucho tiempo el mundo entero puso sus esfuerzos en defenderse y en resistir lo hemos dicho en muchas ocasiones nos enfrentamos al virus con los medios con los conocimientos científicos que teníamos entonces a nuestro alcance que tenemos ahora mismo hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles adoptar decisiones al ritmo de la llegada de los datos del conocimiento que la ciencia alumbraba sobre este virus y lo hemos hecho siempre desde los tres pilares de la racionalidad democrática a las cuales antes hacía referencia el saber de nuestros expertos el respeto a las instituciones y la confianza de la comunidad global y así seguiremos haciéndolo hasta el final pero no se trata en modo alguno de una defensa pasiva no se trata solo de levantarnos porque la mejor resistencia la única posible es actuar para avanzar avanzamos cuando el conjunto de la Unión Europea afronta una emergencia histórica con una respuesta excepcional basta recordar que a nivel europeo van a ser 700.000 millones de euros los que se van a movilizar durante los próximos años 140.000 millones de euros que Europa va a poner a disposición de nuestro país en los próximos seis años que representa un 11% de nuestro Producto Interior Bruto en el año 2019 y que van a significar una movilización sin precedentes de recursos económicos para la modernización y la recuperación económica y del empleo en nuestro país avanzamos cuando por ejemplo somos conscientes de que la oportunidad que se nos presenta es enorme de una enorme trascendencia vamos a concentrar por eso 72.000 millones de euros de esos 140.000 millones de euros en los primeros tres años para actuar con decisión con determinación para superar cuanto antes los efectos económicos de empleo y sociales de la pandemia y vamos a lanzarnos más fuertes hacia el futuro avanzamos también cuando superamos debates estériles y la parálisis de bloqueo político para dotarnos de un nuevo marco presupuestario que después de dos años de parálisis nos permita trabajar con los instrumentos de ahora para una crisis inédita que estamos sufriendo ahora sin demora y en ese sentido tras superar en el congreso las enmiendas a la totalidad con la mayor rotundidad de nuestra democracia reciente con 198 votos en contra con 13 partidos políticos fuerzas parlamentarias apoyando la necesidad de aprobar unos nuevos presupuestos generales del estado esos presupuestos avanzan hacia su aprobación y esa creo que es una magnífica noticia para el conjunto de la ciudadanía sobre todo para aquellos colectivos para aquellos territorios que más están sufriendo los embates de esta emergencia sanitaria económica y social porque no son sólo los presupuestos de un gobierno son también los presupuestos del país unos presupuestos para la transformación porque tenemos que transformar nuestra economía para la modernización porque tenemos que modernizarnos si queremos ser competitivos y ganar nuestro futuro en los próximos años también en el ámbito del empleo y porque también tienen que permitirnos absorber de manera eficaz esos 140.000 millones de euros que tenemos que gestionar entre todos durante los próximos seis años tenemos que hacerlo para impulsar con éxito ese gran cambio de modernización para las generaciones futuras que nuestro país demanda y necesita unos presupuestos que van a incorporar y me gustaría también recordarlo el mayor gasto social de la historia con un total de más de 239.000 millones de euros para combatir los efectos de la pandemia para blindar también nuestro estado del bienestar que apuestan por una economía del conocimiento que priorice la educación la educación la educación la formación profesional la ciencia y la investigación que animan un nuevo modelo productivo mucho más sostenible más respetuoso con el medio ambiente más cohesionado y más igualitario tenemos por lo tanto cuatro sólidos pilares con los que alimentar nuestra esperanza en los próximos meses en primer lugar tenemos esa estrategia estatal contra la COVID-19 que está funcionando que está doblegando la curva todavía nos queda un trecho importante de transcurrir de discurrir pero evidentemente estamos en unos indicadores en unas incidencias acumuladas francamente inferiores a las que teníamos hace dos o tres semanas y por tanto creemos que tenemos que seguir en esa dinámica en segundo lugar el plan de vacunación que les he explicado y que vamos a aprobar el próximo martes vamos a ser junto con Alemania los dos países que a la cabeza presenten un plan de vacunación completo y el plan de recuperación transformación y resiliencia que va a canalizar los fondos europeos a través de esos necesarios imprescindibles presupuestos generales del estado que sustentarán y van a agilizar las transformaciones que España necesita somos prudentes pero desde la necesaria humildad que debemos abordar entre todos esta crisis esta pandemia frente a un virus desconocido para la ciencia y el trabajo que estamos desplegando entre todos tenemos una fe absoluta en las capacidades de nuestro país si empezamos a doblegar la curva como estamos haciendo lo estamos haciendo y es sabido por todos por la unidad entre instituciones entre administraciones entre partidos políticos entre agentes sociales y el conjunto de la sociedad civil y lo vamos a lograr como lo hicimos en la primera ola hemos conocido en estos meses el dolor de la pérdida el cansancio por el esfuerzo realizado y vivimos sin duda como les decía días de fatiga y es importante que lo reconozcamos pero tenemos también motivos fundados para poder seguir resistiendo y avanzando desde la estabilidad y desde la confianza para hacer un esfuerzo más estas navidades diferentes pero sin bajar la guardia ahora que el camino se allana ante nuestros ojos y cuando todo esto pase porque va a pasar esta pandemia y echemos la vista atrás veremos con orgullo lo que fuimos capaces de construir unidos unidas mientras resistíamos nuestro empeño por avanzar puede con todo esta es la hoja de ruta este es el futuro que nos aguarda y estoy convencido de que el pueblo español como ha hecho en esta primera ola y estamos haciendo en esta segunda ola volveremos a doblegar la curva volveremos a vencer al virus en esta segunda ola y definitivamente ya con el aporte de la ciencia y ese espíritu de resistencia de espíritu de equipo y de moral de victoria estoy convencido de que podremos definitivamente dejar atrás de una vez por todas el COVID-19 muchas gracias presidente si le parece comenzamos con las preguntas los periodistas están ya preparados en la pantalla que tiene a su derecha pide la palabra por ejemplo a Inma Carretero de la cadena SER adelante Inma hola buenas tardes presidente se me oye bien si perfectamente buenas tardes como le decía quería preguntarle primero por las vacunas me gustaría saber si las residencias de ancianos y los sanitarios serán los primeros en recibir esas vacunas si la primera vacuna en llegar a España será la de Pfizer cuántas dosis vamos a recibir y si han resuelto ya el problema del almacenaje si saben ya dónde las podrán almacenar para cumplir con la garantía de que estén a 80 grados bajo cero y cambiando de tercio esta semana en la ejecutiva federal usted echó en falta lealtad en algunas voces críticas del PSOE me gustaría saber si también cree que hay comportamiento de deslealtad en los miembros de Podemos por ejemplo al registrar una enmienda con la oposición a los presupuestos del Estado que previamente se han pactado con el Ministerio de Hacienda gracias muchas gracias Isma por sus preguntas en relación con la primera de las cuestiones que usted decía las residencias de ancianos los mayores y también los profesionales sanitarios bueno yo creo que es importante que esperemos al día de mañana que es cuando los expertos nos van a presentar todo el plan de vacunación evidentemente se va a tener muy en cuenta lógicamente a estos colectivos que son los colectivos que están o bien como los profesionales sanitarios en primera línea de lucha contra el COVID o también son colectivos vulnerables como son las personas mayores con distintas patologías y por tanto bueno no quiero tampoco yo en fin adelantarme a la presentación del mismo pero evidentemente vamos a tener muy en cuenta lógicamente a estos colectivos en segundo lugar evidentemente la vacuna que en todos los medios de comunicación parece estar más adelantada ahora en fase ya de validación tanto en Estados Unidos como en breve en la Unión Europea es la de Pfizer es una tecnología nueva y como les he dicho antes es un contrato que se firma a nivel comunitario es decir es la Unión Europea en este caso la Comisión Europea a la cual quiero además agradecer el trabajo que está haciendo de negociación con todas las grandes farmacéuticas quien está negociando en nombre de los 27 Estados miembros esto creo que también es algo que para los europeístas pues es una prueba más de orgullo y de la necesidad y de la utilidad que tiene la Unión Europea en crisis como las que estamos viviendo y como les he dicho en mi primera intervención el reparto será en función del porcentaje de población que nosotros representamos dentro de la Unión Europea ese es el 10% y por tanto el 10% de esas vacunas llegarán a España en el caso de la vacuna de Pfizer pues efectivamente son dos dosis y por tanto en cuanto estén aquí pues lógicamente empezaremos a suministrarlas y esperamos que sea tentativamente en el mes de enero cuando todo el proceso de validación y por tanto de distribución a los distintos Estados miembros pues se haga realidad y por tanto podamos poner en marcha la vacunación es muy importante aprovecho su pregunta para decir que una cosa es la vacuna y otra cosa es la vacunación la vacuna puede ser validada y puede ser descubierta por la ciencia en cuestión de como hemos visto de semanas pero la vacunación va a ser un proceso que dure meses y por tanto es muy importante ser consciente de que previsiblemente la ciencia ya nos esté arrojando luz sobre los últimos metros de esta pandemia que estamos sufriendo pero que no podemos bajar la guardia y que por tanto esa recuperación de la normalidad previa a la pandemia pues vamos a tener que ir lográndola paso a paso mes a mes pero creo que es muy importante lo que he dicho 13.000 centros para una garantía de accesibilidad total y rotunda al conjunto de la población se viva donde se viva a esa vacuna del COVID y en segundo lugar la capacidad que tiene el Sistema Nacional de Salud de vacunar quiero recordar la cifra de este año es que hemos vacunado a 14 millones de personas en dos meses y esto si algo demuestra es precisamente la potencia que tiene nuestro país y es uno de los elementos principales de orgullo que tiene el Sistema Nacional de Salud de vacunación en España y creo que esto es también importante y en relación con efectivamente lo que usted comentaba de que se necesita una logística para garantizar esa temperatura de 70 grados bajo cero de la vacuna efectivamente estamos ya trabajando en esta cuestión y vamos a garantizar pues lógicamente que la logística pues garantice valga la redundancia la temperatura de estos 70 grados bajo cero para que la vacuna sea eficaz en relación con la segunda de las cuestiones vamos a ver hay una cuestión formal y luego la cuestión de fondo la primera la cuestión formal el gobierno de España garantiza el que no va a haber desahucios hay medidas aprobadas a lo largo de estos últimos meses que ustedes conocen los medios de comunicación se han hecho eco de ellos y que efectivamente los desahucios están prohibidos hasta el 31 de enero del próximo año por tanto quiero decir con esto que con independencia de que podamos ir tomando medidas a lo largo de los próximos meses para ir prolongando este tipo de medidas extraordinarias el hecho cierto es que este es un gobierno que está pendiente de una situación que vivimos con muchísimo trauma en la última crisis financiera pero que afortunadamente no se está produciendo en este momento por muchos motivos pero también por un compromiso político rotundo del gobierno de coalición sobre el fondo bueno pues sobre el fondo yo lo que le he dicho en muchas ocasiones es que para mí una vez se firmó el acuerdo de gobierno y conformamos el gobierno hace pues ya casi un año todos los ministros y ministras son los ministros y ministras no de un partido político o de otro son los ministros y ministras del gobierno de España y por tanto todos los ministros y ministras tienen mi total confianza y mi total empatía es más les diría que desde el punto de vista más de lo que yo pueda representar desde el punto de vista ideológico a mi juicio la unidad de la izquierda la unión de fuerzas políticas de izquierdas que ha sido inédita a lo largo de la historia no de nuestra democracia sino hasta incluso antes de en fin de la dictadura franquista es una buena noticia para nuestro país es una buena noticia también en un momento de emergencia económica social y sanitaria porque estamos dando respuesta a esta pandemia inédita en el mundo en una experiencia inédita en nuestra democracia como es un gobierno de coalición creo que con aciertos y con errores pues de una manera razonable de una manera razonable con muchísima empatía social hacia los colectivos que más están sufriendo con compromiso rotundo desde el punto de vista económico y también estamos desplegando pues una acción legislativa que justifica nuestro acuerdo de gobierno y además con una actitud de diálogo con muchísimas fuerzas parlamentarias porque hay una fragmentación política en el congreso que es evidente nosotros representamos 155 escaños son 176 los escaños para garantizar una mayoría absoluta y por tanto tenemos que vernos obligados a hablar con muchísimas fuerzas parlamentarias pero este es el fondo de la cuestión desde el punto de vista de lo que representa el ejecutivo y lo que y lo que importa a los ciudadanos nosotros nos vamos a centrar en tres cuestiones la primera es la aprobación de los presupuestos porque necesitamos unos nuevos presupuestos adecuados a la emergencia económica social y sanitaria que estamos viviendo y esto es lo que afortunadamente después de dos años de bloqueo una mayoría amplia de 198 escaños que representan a 13 siglas distintas en el congreso de los diputados han dicho que sí al debate de esos nuevos presupuestos que necesita nuestro país por tanto gestión 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 lo importante es aprobar los presupuestos en segundo lugar lo importante es después de cinco procesos electorales en el año 2019 dar estabilidad política a nuestro país y en tercer lugar abordar una agenda de transformación y de modernización de nuestro país y de refuerzo de nuestro estado del bienestar esto es en lo que está el gobierno empeñado centrado en la aprobación de los presupuestos en dar estabilidad a la legislatura que la necesita España y en tercer lugar pues abordar una agenda ambiciosa de transformación de modernización de nuestro país de refuerzo del estado del bienestar y de reconciliación en algunos territorios de nuestro país que fue algo que heredamos de anteriores administraciones y que este gobierno pues lógicamente quiere abordar definitivamente en esta legislatura pide la palabra Josep Capella de TV3 adelante Josep si hola presidente buenas tardes hablaba de mí ahora de discrepancias internas de divisiones de unión pero también parece que hay discrepancias en cuestiones relacionadas con la pandemia por ejemplo en las ayudas a un sector tan necesitado como es el de la hotelería la hostelería el turismo parece que se iban a aprobar unas medidas este martes parece que todavía no están no están decididas por eso divergencias internas cómo está ese tema cuándo se van a aprobar presidente y también sobre la pandemia usted hablaba de una Navidad diferente de una Navidad sin abrazos para evitar la tercera ola ¿habrá algún plan específico para todas las comunidades para esta Navidad? ¿cree que debería usted hablarlo con los presidentes autonómicos? y cambiando de tercio de pandemia como decía Inma en el tema educación en las calles de España en muchas de muchas ciudades ha habido hoy manifestaciones de la escuela concertada pero alentada también por los partidos de derecha y de extrema derecha el señor Casado dice que es mala para la Unidad Nacional esta nueva ley CELA cuestionan la ley que no se va a aplicar en algunas comunidades autónomas que se va a cuestionar ¿cuál es la respuesta? ¿cuál es su respuesta a esta nueva deriva del Partido Popular sobre esta cuestión? Gracias Bueno, Josep muchas gracias por sus preguntas trataré de ser conciso porque si no me extiendo muchísimo en las respuestas en relación con el plan del pequeño comercio del sector Horeca nosotros ya venimos haciendo muchas cosas durante estos meses de pandemia acuérdese por ejemplo de la prestación por cese de actividad extraordinaria a los autónomos que en los momentos más difíciles de la pandemia pues logró proteger a más de un millón y medio de trabajadores y trabajadoras autónomos muchos de ellos son personas que o bien trabajan o son regentan o son propietarios de estos pequeños comercios llegamos a un acuerdo también con las asociaciones de autónomos en los meses de verano precisamente para crear una nueva prestación por cese de actividad que están acogiéndose los autónomos los ERTE están extendidos hasta el 31 de enero también con distintas modalidades están afectando eso también o beneficiando mejor dicho al sector Horeca al cual usted hacía antes referencia y el pasado martes hemos aprobado yo creo que una medida muy importante muy importante para el conjunto de las empresas sobre todo de las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos y es aplazar los periodos de carencia durante los próximos años es decir dar un colchón de garantía para la solvencia de muchísimo tejido de microempresa en nuestro país pero en concreto efectivamente yo anuncié que íbamos a aprobar un plan Horeca que tiene que ser necesariamente complementario al que están poniendo en marcha los ayuntamientos y también las comunidades autónomas esto es lo importante el gobierno de España lo que va a hacer es aprobar un plan complementario a los planes que están poniendo en marcha las comunidades autónomas y los ayuntamientos hay que recordar una cosa nosotros hemos tomado una medida digamos inédita porque esta situación es inédita y es suspender las reglas fiscales es decir los ayuntamientos tienen derecho tienen la capacidad de poder utilizar sus remanentes para proteger por ejemplo a los pequeños comercios en sus localidades y las comunidades están haciendo lo propio también en el ámbito de sus competencias porque insisto el título octavo es un título que habilita a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para ejercer sus competencias en plenitud lo que va a hacer el gobierno de España en todo caso es aprobar ese plan complementario de las comunidades autónomas a de los ayuntamientos y lo vamos a hacer cuanto antes evidentemente en fin hay algunos que hablan de discrepancias me refiero cuando lo que hay es debate lo que hay es debate porque es verdad que tenemos que ser conscientes de que las medidas tienen que ser lo suficientemente eficaces para ayudar a un sector pues que lógicamente se ve dañado como consecuencia de estas restricciones pero insisto la cogobernanza es eso nosotros vamos a complementar los ayuntamientos y las comunidades tienen competencias para poder ayudar al sector ORECA les hemos suspendido las reglas fiscales precisamente para que vuelquen los recursos en el ámbito de sus competencias en esos sectores el gobierno de España ya está haciendo cosas las hemos venido haciendo durante estos últimos meses desde el principio de la pandemia y desde luego nuestro compromiso con el sector ORECA es rotundo seguiremos apoyándoles y vamos a aprobar ese plan en cuanto tengamos bueno pues las políticas digamos más eficaces diseñadas sobre las navidades bueno yo lo que espero es que efectivamente ahora mismo hay un grupo de trabajo que se ha puesto en marcha en el ámbito del Ministerio de Sanidad también con las comunidades autónomas y que con independencia de que efectivamente pues la situación epidemiológica va a ser distinta en distintos territorios ya no hablo solamente entre comunidades es que dentro de las comunidades pues hay hay situaciones epidemiológicas completamente distintas entre provincias o entre ciudades pero yo sí que creo que sería necesario y es lo que les vamos a pedir a los consejeros de Sanidad y también a las comunidades autónomas el que el que elaboremos unas normas comunes unas recomendaciones comunes unas recomendaciones comunes al conjunto del país en muchas ocasiones permítame en fin este apunte se habla por parte de los medios de comunicación de que hay una discrepancia entre las medidas de un territorio a otro pero cuando vemos exactamente cuáles son las medidas que se toman en un territorio y en otro la verdad es que más del 80% de las medidas son iguales pero no por nada el virus tiene una capacidad letal que conocemos una capacidad de contagio de sobra conocida por todos los españoles y españolas pero inteligente no es por tanto sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer para curvar la la dinámica de contagios y es reducir la movilidad reducir el número de contactos reducir las reuniones sociales bueno pues tener esas tres M's de distancia de lavado y de mascarillas y esto es lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer nosotros como como individuos y lo que tiene que hacer o lo que tenemos que recomendar desde las distintas instituciones en navidades pues lógicamente hay un riesgo mayor porque bueno pues la incidencia acumulada está bajando va a aumentar la movilidad y lo que vamos a pedir al conjunto de ciudadanos es que seamos conscientes de que no podemos bajar la guardia porque podemos volver a sufrir en el mes de enero otra tercera oleada y por tanto creo que eso no tenemos que evitarlo y además tenemos las condiciones y el conocimiento para poder evitarlo en tercer lugar en relación con la la nueva ley educativa antes he hecho referencia al plan de modernización de transformación y de resiliencia de nuestro país es más que evidente que nuestro país necesitaba reformar y modernizar su sistema educativo y esto es lo que hace la propuesta del gobierno de España que ha sido refrendada por seis grupos parlamentarios distintos y por una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados hay que recordar que la ley aprobada anteriormente por la anterior administración lo fue con un único grupo del Partido Popular es verdad que tenía mayoría absoluta pero el hecho cierto es que ha habido un esfuerzo por parte del gobierno de España de tratar de acordar con la mayor parte de fuerzas políticas para tener esa mayoría absoluta que nos permita modernizar desde un punto de vista de la equidad y la excelencia nuestro sistema educativo y esto es lo que hace el gobierno de España incardinar dentro de ese plan de recuperación transformación y resiliencia que creo que estamos todos llamados a abordar durante los próximos seis años la necesaria modernización de nuestro sistema educativo y ya les anuncio además que no va a ser la única modernización que vamos a hacer una vez aprobada la nueva ley educativa vamos a abordar definitivamente una de las asignaturas pendientes en nuestro país que es la formación profesional vamos a aprobar una nueva ley de formación profesional que va a hacer algo muy importante en nuestro país va a unir los sistemas de formación profesional para de una vez por todas dar un salto y consolidar la formación profesional dual en España que está absolutamente infradesarrollada no solamente con recursos sino también desde el punto de vista educativo dándole la calidad la excelencia la reputación que necesitan precisamente para que nuestros hijos y nuestras hijas también se vean llamados a estudiar en la formación profesional solamente les doy un dato saben ustedes que la mayor parte de las ofertas de trabajo que va a haber de aquí a muy pocos años van a ser ofertas de trabajo de cualificaciones intermedias que es donde España está peor como consecuencia del bajo desarrollo de la formación profesional por tanto una vez aprobada la nueva ley educativa ahora vamos a aprobar una nueva ley de formación profesional porque lo que queremos es modernizar y garantizar la equidad y la excelencia en nuestro sistema educativo tanto la formación profesional como la educación básica como posteriormente también en la universidad y ese es el compromiso del gobierno de España y creo además que en fin conecta con el sentir que todos podemos tener como padres y madres de muchísimos jóvenes que ven con incertidumbre pues su desarrollo educativo y su formación y su formación para poder encontrar un puesto de trabajo en el futuro y sobre pues en fin en la lengua pues hay que recordar que el artículo 3 de la constitución es bien claro es bien claro y que el gobierno de España lo que hace es cumplir con las recomendaciones del Consejo de Europa del año 2006 y del año 2017 y efectivamente lo que hace es garantizar en aquellos territorios donde no solamente se habla castellano sino se habla también otra lengua ya sea el gallego ya sea el euskera ya sea el catalán el que los estudiantes puedan aprender esos dos idiomas y como nosotros desde el gobierno de España consideramos que la pluralidad lingüística no es un pasivo sino que es un enorme activo para el conjunto de la sociedad española pues desde luego lo que hacemos es dar mandato y cumplimiento a lo que nos dice la constitución y es que hay cuatro lenguas cooficiales y la obligación por tanto del Estado y las instituciones es garantizar la enseñanza la educación y el aprendizaje de esas cuatro lenguas cooficiales en aquellos territorios donde pues existe esa pluralidad lingüística Presidente pregunta ahora Keti Garat de Es Diario de Es Radio perdona Keti adelante Buenas tardes Presidente quería hacerle tres preguntas muy lindecas y con lindecas en primer lugar quería saber si considero un intercultor válido y qué casos cree que ha dado en los últimos años para serlo y para que usted pase a decir que no pactaría con Bildus jamás a que ahora estemos hablando de normalización democrática Sí me ha caído Sí Keti ¿sigues preguntando? ¿Se me oye? Sí, se te escucha un poco entrecortada Es que se me ha caído no veía la pantalla Formulo las otras dos Presidente la segunda sería qué reproche le merece que Bildu siga amparando y jaleando los homenajes a Etarras en el País Vasco como ocurre a día de hoy en el municipio de Galdácano donde su alcalde no ha ordenado retirar los carteles de apoyo al asesino de Ernest Lluc y la tercera si descarta una crisis de gobierno y una revisión de la coalición tras aprobar los presupuestos y qué le parecen las palabras de su secretaria de Estado Yone Belarra sobre la ministra de Defensa diciéndole que hacía daño a su gobierno la actitud que estaba manteniendo en los últimos días Bueno, muchas gracias Keti En relación con la primera de las preguntas en fin yo creo que es importante recordar que el hecho que se ha producido es la tramitación de los presupuestos después de dos años de bloqueo parlamentario De hecho hay que recordar que la votación que se produjo en el año 2019 derivó en un anticipo electoral Por tanto lo que se ha producido en el Congreso de los Diputados es el rechazo a la enmienda a la totalidad de una minoría parlamentaria legítima como es la del Partido Popular y la ultraderecha de Vox pero es una minoría parlamentaria Trece siglas trece siglas 198 escaños han dicho que sí a la tramitación de los presupuestos y yo creo que esto es una muy buena noticia para España porque necesitamos dar cauce a los fondos de recuperación vamos a vehicular 27.000 millones de euros el próximo año en inversiones públicas tan necesarias para crear empleo para consolidar la recuperación económica y para abordar las transiciones y transformaciones que tiene nuestro país estábamos hablando antes de la educación por citar un ejemplo en segundo lugar hay que recordar que son 198 escaños de 350 es decir es una votación inédita ni tan siquiera cuando Felipe González tenía más de 200 escaños se produjo una votación de estas características en el Congreso de los Diputados para tramitar unos presupuestos ¿qué quiero decir con esto? lo que quiero decir es que mal que le pese a algunos esos 198 escaños en los que están distintos partidos de izquierdas y de derechas representan a la España legítimamente votada por los españoles cuando fueron llamados a las urnas el pasado 10 de noviembre de 2019 la España democrática está representada en todos y cada uno de los escaños y son 198 escaños los que dijeron si a la tramitación de esos presupuestos por tanto creo que ese mensaje rotundo es claro y creo que además es muy positivo para el conjunto de la sociedad española y por tanto si me permite pues le diré que las siglas que le importan a este gobierno son las siglas de PGE presupuestos generales del Estado que los necesitamos porque tenemos una emergencia sanitaria económica y social sin precedentes en los últimos 100 años y no podemos estar trabajando con unos presupuestos del año 2018 si la pena es que no lo vean aquellos partidos que se opusieron pero en todo caso esos partidos que se opusieron representan a una minoría parlamentaria sin duda alguna legítima pero minoría y la mayoría está en otra línea en otro espacio en el espacio a mi juicio del sentido común y es aprobar unos nuevos presupuestos sobre la segunda cuestión pues que quiere que le diga pues me parece fatal no lo comparto y en tercer lugar sobre lo que dice usted de crisis de gobierno y tal pues si le estoy diciendo que que tienen todos los ministros y ministros mi confianza mi empatía y que desde luego una de las mejores cosas que le puede pasar al país es que haya una unidad de la izquierda que esté liderando precisamente esa izquierda el gobierno de España en este momento tan difícil tan complejo para darle esa perspectiva social esa empatía social a una crisis sin precedentes como la que estamos sufriendo donde una de las principales lecciones por cierto que quiero poner encima de la mesa es que tenemos que reforzar el estado del bienestar tenemos que reforzar nuestro sistema nacional de salud nuestro sistema de dependencia nuestro sistema de educación y eso pues que quiere que le diga creo que son políticas que defiende el espacio progresista en nuestro país y que hoy cobran muchísima más digamos legitimidad política si me lo permite que que en anteriores en anteriores momentos de de la vida política española pregunto ahora Sandra Gallardo de Radio Nacional de España sí hola buenas tardes presidente quería preguntarle por la situación en Canarias quería saber por un lado si tiene pensado desplazarse a Canarias para ver in situ la situación allí sobre el terreno la situación que le parece que Pablo Casado haya viajado a Canarias qué solución dado que varios de sus ministros aseguran que la situación es transitoria es decir la solución que se ha dado de momento es provisional qué solución propone para los miles de migrantes que han llegado en Cayuco a las islas y por otro lado si nos puede precisar en cuanto a las vacunas qué significa una parte sustancial de la población cuánto sería eso gracias muchas gracias Sandra pues el mayor número posible si me lo permite como tenemos que estar también pendientes un poco de cuál va a ser la distribución de dosis por parte de las vacunas que se evalúen en la Unión Europea pues evidentemente permítame que no le pueda decir un número concreto lo que sí que le recuerdo es la potencia que tiene nuestro sistema nacional de salud para garantizar el acceso equitativo en un corto tiempo espacio de tiempo al conjunto de la ciudadanía española le recuerdo que han sido 14 millones de personas en ocho semanas las que se han vacunado de gripe que tenemos 13.000 centros puntos en toda España distribuidos en toda España desde una gran urbe a un pequeño municipio de Lleida preparados precisamente para poder garantizar esa vacunación a todos los ciudadanos y ciudadanas que libremente decidan vacunarse del COVID sobre la primera de las preguntas que me parece que el líder de la oposición vaya a un sitio u otro pues que le diga pues hombre pues todo el respeto del mundo faltaría más y en tercer lugar en relación con la crisis migratoria vamos a ver solamente voy a dar un dato como consecuencia del COVID de la emergencia económica y social derivada de esta emergencia sanitaria el África subsahariana va a sufrir un desplome en términos económicos enorme sin precedentes en los últimos 20-25 años esto es así esto es así por tanto las tensiones en flujos migratorios que va a haber que ya había pero que va a haber de manera mucho más acentuada como consecuencia de la miseria de la falta de empleo de la falta de oportunidades pues va a ser muchísimo más grande ya lo está siendo de hecho España siempre ha mirado el fenómeno migratorio como un fenómeno en el que tenemos que demostrar corresponsabilidad porque aquellos países de tránsito ya sea Marruecos u otros países del norte de África son países que están sufriendo también la migración la presión migratoria de otros países de la África subsahariana por tanto tenemos que ser conscientes de que en muchas ocasiones cuando se habla por ejemplo de la crisis de los cayucos de 2006 y se compara con la de ahora lo que siempre se olvida es que esta es dentro de una pandemia que ha cerrado fronteras en aquellos países de tránsito y por tanto dificulta las políticas de repatriación lógicamente no tuvimos eso en el año 2006 y en segundo lugar las consecuencias económicas y sociales de esta pandemia que van a ser si aquí en España están siendo duras imagínense ustedes en algunos países africanos no porque tengan unos índices de contagio elevados sino simplemente como consecuencia de la caída de la actividad económica la caída de las exportaciones del turismo en definitiva de todo aquello las remesas que pueden tener aquellos inmigrantes que viven en economías más desarrolladas en definitiva si los flujos migratorios y la política migratoria antes de la pandemia era uno de los grandes desafíos que tenía Europa imagínense después de la pandemia es que esto es de sentido común ¿qué es lo que ha hecho el gobierno de España desde el año 2018? ya nos enfrentamos entonces a una crisis migratoria en el estrecho y en el mar del Alborán aprobamos la creación de un mando único que pusimos también en la zona del Atlántico para Canarias y a partir de ahí hemos ido articulando y consolidando una política migratoria que tiene distintas dimensiones la primera es la interlocución y la colaboración con aquellos países de origen y de tránsito si usted ve hoy en los telediarios pues verá la ministra de Asuntos Exteriores en Senegal habrá visto usted al ministro de Interior en Marruecos y eso no es casualidad es como consecuencia de un diálogo sistemático que estamos teniendo con aquellos países que o bien son países de origen de la migratoria o bien son países de tránsito de esa migración ¿qué tenemos que hacer además de esa colaboración con aquellos con estos países pues en segundo lugar trasladar un mensaje rotundo inequívoco de lucha contra las mafias que trafican con seres humanos es verdad que estamos hablando de los cayucos que han llegado a las Islas Canarias durante estas últimas semanas pero se nos olvida que ha habido muchos cayucos y muchas personas que han muerto en el Atlántico que han muerto en el Atlántico y que es como consecuencia de esas mafias que trafican con seres humanos y a esas mafias que trafican con seres humanos hay que trasladarles un mensaje rotundo rotundo y eso significa que no van a poder seguir traficando con los seres humanos y eso lo tenemos que hacer con los países de tránsito con los países de origen informando también a la población joven que a través de las redes sociales en esos países ve una entelequia de que en estos países pues pueden estar mejor que en los suyos sin duda alguna eso es así pero que obvian bueno pues ese salto que tienen que dar y el riesgo para sus vidas que sufren en la mayor parte de los casos y junto con esa lucha contra las mafias lo que tenemos que hacer es en caso de que esos cayucos y esas personas lleguen a nuestro país a nuestras costas como es el caso ahora mismo de Canarias tratar de darles una atención lo más digna posible y eso es lo que está haciendo el gobierno de España lo está haciendo a través del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social lo está haciendo a través del Ministerio de Transportes por ejemplo con SASEMAR garantizando precisamente que no se pierdan esas vidas humanas en el Atlántico o también el Ministerio del Interior o también el Ministerio de Defensa que en un tiempo récord ha dado espacio para poder albergar a esa ingente cantidad de migrantes que están llegando a las Islas Canarias y por último tenemos que activar pues las políticas de solidaridad en todo el país y las políticas de repatriación porque si queremos ser contundentes con esas mafias lo que tenemos que trasladarles también es que nosotros sí estamos a favor de una migración legal pero que la migración irregular la vamos a convertir y que hasta incluso en caso de llegar a las Islas Canarias como ha sido el caso durante estas últimas semanas esas personas que lleguen van a ser repatriadas aquellos países con los que contan con los que tenemos digamos convenios por tanto insisto es una política compleja es una política sin duda alguna que estamos desplegando que llevamos desplegando desde hace dos años que va a ser uno de los principales desafíos de los próximos años agravados como consecuencia del impacto económico y social que va a tener el COVID en los países de África o también en los países de América Latina siempre se nos olvida pero también en América Latina se está sufriendo el impacto de esta crisis y lo que les puedo trasladar al gobierno de Canarias y al conjunto de la ciudadanía canaria es que desde luego el gobierno de España empatiza y se corresponsabiliza de esta cuestión que no es una cuestión que podamos resolver en uno, dos, tres, cuatro días porque tenemos que ahorrar y encajar muchas piezas en ese puzzle pero que lo vamos a hacer y que por tanto pueden estar tranquilos seguros confiados en que el gobierno de España junto con la estos flujos migratorios irregulares pero con un mensaje muy claro muy claro a esas mafias que trafican con seres humanos que juegan con la vida de miles de personas que mueren en el Atlántico o en el Estrecho o en el Mar del Alborán de que lógicamente España no va a permitir esos tráficos irregulares de seres humanos Presidente muchas gracias dejamos aquí la hora de prensa y agradecemos también a los medios de comunicación que han participado en ella buenas tardes gracias gracias